Amigos, estoy trabajando en realizar un programa de televisión, tal cual os lo digo, es así. Y no tendremos al señor de las redes sociales diciendo lo que puedes decir o cómo lo tienes que decir. Es llegar a barrer o rivalizar con las divulgaciones americanas. ¿Os imagináis que no estoy condicionado por un algoritmo? Sí que hay unos miedos y unos tabúes con todo esto. La incorporación de la ciencia es necesaria para avanzar en el fenómeno. Va a hacer algo mucho mayor. La ufología necesita, necesita la unificación. Yo no me voy a juntar con el que brilla más. Todos sabemos que hay mucho, mucho fraude en todo esto. Obviamente el polígrafo me lo quiero hacer. Es de las únicas personas en el mundo del misterio que me ha ido de cara siempre. Cuando yo me he juntado con otras personas de aquí, de España, son capítulos que quiero borrar de mi vida. ¿Os imagináis una persona que dice que ha estado en la Antártida y que ha visto un cubo gigante? Vamos a hacer un polígrafo. Hablamos de eso, de la verdad, sea cual sea. Las regresiones a las vidas pasadas. ¿Os imagináis poder mostrar al mundo cómo es este proceso? Conseguir, dar el salto que necesita la ufología a todos los niveles, lo tenemos que conseguir. Amigos, estoy trabajando en realizar un programa de televisión. Sí, uno de estos grandes proyectos que tengo y que estoy desarrollando y trabajando. Hablamos de dar el gran salto. Estoy convencido que más de uno se va a quedar sorprendido y creo que es algo maravilloso. Este vídeo que estoy haciendo es para informaros sobre hacia dónde estoy yendo y me encantará leer vuestros comentarios y tener ese feedback, ¿vale? Ese feedback porque es muy interesante para lo que estoy realizando. Obviamente no creo que sea el día de hablar de todo porque aún hay cosas en el aire. No están 100% cerradas, pero es importante matezar este punto. ¿Por qué lo digo? Porque este programa de televisión lo que nos va a dar es garantías y fortaleza a poder hablar sin limitaciones. ¿Os imagináis que no estoy condicionado por un algoritmo? Sería algo tan maravilloso. Yo sinceramente he perdido la fe en la televisión, en mi país, tal cual os lo digo. Es así. No me quiero cerrar ninguna puerta y cualquier programa de televisión España quiera que intervenga, pues lo haré. Sin problema. Es decir, no. Pero sí que hay unos miedos y unos tabúes con todo esto, ¿vale? Con el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI está evolucionando hacia la necesidad de incorporar la ciencia. Sí que es cierto que muchos científicos están incorporando. Da igual la disciplina. Da igual. Pero tenéis que imaginaros y me encantaría que comprenderais mis palabras y lo complicado que es todo esto. Porque al final muchas personas que hacen contenido audiovisual enfocado al fenómeno OVNI saben qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces entran en un engranaje en el cual pueden hacerlo. Es decir, hay una conversión. Es inteligente. Obviamente YouTube conmigo ha llegado a unos niveles. No lo voy a dejar YouTube ni de coña. Ni voy a dejar Facebook hasta que me chapa en el canal. Es decir, no. No os imagines. No va por ahí. Va a hacer algo mucho mayor. La ufología necesita. Necesita la unificación de todos los profesionales del fenómeno. Hacia un mismo frente que es la verdad. No es la visión de cada uno, ni los egos, ni yo creo, ni yo pienso, ni las fantasías. Todos sabemos que hay mucho, mucho, mucho fraude en todo esto. En la ufología, en los misterios, mucha charlatanería. ¿Cómo se erradica eso? Conciencia. ¿Sabéis que yo nunca he estado a favor? Y nunca me he casado con ninguna postura, vamos a decir, de otros canales, otras visiones. Porque yo no creo en ese camino. Yo siempre he creído en lo que yo hago y en mi comunidad. Y siempre os debo eso. Y es más, quiero hacer un pequeño spoiler. Quiero incorporar el polígrafo con todo lo que representa. Es una cuestión, como siempre, de números. Ahora hablaremos de las ideas que tengo y de ese feedback. Obviamente el polígrafo me lo quiero hacer. Y creo que es un gran punto que la gente vea como realmente soy yo y siento. Aunque mucha gente dirá, no, no hace falta. Claro que no creo que haga falta. Pero es importante. Entonces, esta sinergia del habla hispana tiene que existir. Y no la hay ni la va a ver, señores, como se están haciendo las cosas. La incorporación de la ciencia es necesaria para avanzar en el fenómeno. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a todo lo que sería la divulgación oficial. Y luego tenemos la ufología, que podríamos decir, más deep, más interna, más, vamos a decir, profunda. Son dos carreras totalmente diferentes de las cuales estamos salpicados. Y os digo una cosa. Las personas que las redes sociales les van como un misil, un misil, un misil tomahawk, ¿de acuerdo? Es porque, no es porque la gente quiera ver eso. No es porque están dentro del engranaje, del algoritmo, del nivel de divulgación que hay, que hablaremos de eso otro día, ¿vale? Entonces, que os quede bien claro. Yo no me voy a juntar con el que brilla más. Me voy a juntar con el que está en sintonía conmigo. Obviamente es Jaime. Es una, vamos a decir, una relación que va increchento. Y os puedo decir, señores, que minuto uno, que he podido conocerlo como persona. Una, minuto dos, minuto tres, minuto cuatro, hacia, vamos a decir, la evolución de lo que se está construyendo. Es de las únicas personas en el mundo del misterio. Algunos le van a caer mejor, otros le van a caer peor. Lo puedo entender, ¿vale? Porque nadie es divino. Somos humanos todos y cometemos infinidad de errores y yo también, ¿vale? Pero es la persona que me ha ido de cara siempre. Y es algo que valoro, ¿vale? Aparte de ser que es un gran profesional. Me duele mucho, me duele mucho que muchas personas digan, Nacho, te estás juntando con Jaime. ¿Qué estás haciendo? Me duele mucho eso. Porque cuando yo me he juntado con otras personas de aquí, de España, que ni siquiera voy a nombrar, ahí sí que he sentido, lo he borrado. Son capítulos que quiero borrar de mi vida. Esta nueva faceta es mucho mejor, infinitamente mejor, con muchísimas más posibilidades para vosotros y para el trabajo que se desarrolla. Que es dejar la charlatanería, dejar las sandeces, dejar la palabrería y dejar... No, no, centrémonos en lo principal, ¿no? Que es la investigación y lo que el fenómeno necesita. Entonces, señores, se está construyendo un canal de televisión, ¿vale? Y no es un canal televisivo únicamente para México, que sí, es un canal televisivo para México, sino más. Y eso significa que todo el mundo lo podrá ver, está claro. Es decir, no habrá limitaciones en ese aspecto. Es algo precioso, ¿no? Y no tendremos al señor de las redes sociales pisándote el cuello, literalmente, diciendo lo que puedes decir o cómo lo tienes que decir, ¿vale? Porque os puedo hablar de muchas cosas, que repito que hoy no es el día. Hoy es el día del gran paso, de poder tener un programa de televisión. Y posiblemente no uno, sino cuatro. O sea, es algo ¡pum! Muy loco, ¿vale? Incorporando la ciencia, incorporando también vuestros comentarios. Hablamos de ofrecer al mundo lo que realmente necesita, o lo que yo creo que necesite. Y por eso me encantará rodearme de profesionales. Pero lo más importante es crear esta sinergia hispanohablante con profesionales de toda la habla hispana. Entonces, es llegar a barrer o rivalizar con las divulgaciones americanas. Las personas hispanohablantes tienen que estar al mismo nivel o más de las divulgaciones inglesas que se cree o se dice o se puede rumorear que son como las importantes. No. En nuestras tierras ocurren infinidad de casos que merecen toda nuestra atención. Dicho esto, voy a mostraros estas ideas, estos conceptos que se están desarrollando. En la actualidad no estamos en la fase de creación, sino de desarrollo. Es importante matizar este punto. Repito, gracias a Jaime. Y creo que esto es algo que me encantaría que la gente dijera Ostras, pues voy a dar una oportunidad a la situación. Si tengo alguna duda, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Porque obviamente, como siempre, desde un punto de vista de aquí, también son todo apuestas. Es decir, es todo... Vamos a luchar por algo. Que nadie se imagine en su mente que es de rositas. Nada. Si piensas así, una, no es tu sitio. Y dos, escribe un comentario educadamente que te lo contesto. Que es lo que intento con todo el mundo. ¿Vale? Hablamos de poder afrontar todas las solicitudes de las personas que me envían información, me trajes, que necesitan ser atendidas. Hablamos de construir esa red. Es algo muy, muy, pero que muy bonito. Dicho esto, estos programas que se están desarrollando, es importante llenar esos vacíos que existen y que merecen tener todo ese cariño, vamos a decir, financiación o incluso trabajo constante. Y aquí tenemos la primera fase. Es decir, aquí os muestro mi concepto. Obviamente está hecho con inteligencia artificial, porque en este mundo no únicamente es de lo que vamos a hablar, sino de la realización, del atrezo, de la guionización, de hacer una grilla, hacer todo un trabajo conjunto que es una producción televisiva. Es algo muy extenso, ¿no? Pero es cierto que está evolucionando todo, desde la televisión hasta el cine, hasta YouTube, los podcasts. Mi concepto en uno de estos programas es realizar cuatro o cinco butacas donde estén los contactados y puedan expresar sus puntos de vista. Puedan revivir sus experiencias. Existe como un mundo que parece ser que se ha dejado de lado, que es lo que las personas han vivido. Creo que es importante tocar ese punto y no únicamente desde un punto de vista narrativo, sino la introducción, la participación de asesoramiento, de psicólogos, de regresiones. Realizar todo este tipo de mecanismo de fortaleza que pueda dar más validez a un caso. Esto lo que nos va a aportar a todos no únicamente es aprender y escuchar cómo se manejan estas situaciones, porque son situaciones muchas veces preciosas, pero muchas veces traumáticas, y llegar al fondo de la cuestión. Esto obviamente un canal de YouTube no lo puede hacer. Podría intentarlo, pero sería algo boom. Así que os voy a pedir también que dejéis aquí abajo comentarios si realmente habéis experimentado una sensación de abducción de contacto y si tenéis pruebas, pues muchísimo mejor, pero que realmente queréis compartirlas al mundo. Escribidlo en los comentarios, porque a lo mejor será seleccionado para estar aquí. Creo que es algo increíble. Hay diferentes propuestas de diseño, de decoración, pero el concepto queda claro. Creo que es muy importante en esta representación la incorporación de profesionales. Justamente hoy he estado hablando con un profesional del tema del polígrafo. Es un poco vulgar decir el polígrafo, pero es un concepto, señores, que por desgracia se ha desprestigiado muchísimo a través de la televisión. Es decir, se ha atacado o se ha utilizado para hacer fraudes, aunque realmente esto te puede aportar un 90% de probabilidad de acierto. Incorporar esto en testimonios puede ser algo brillante. Obviamente son cosas muy costosas y que es importante entender el tipo de producción que se tiene que hacer con el valor. ¿Os imagináis una persona, no voy a nombrarla, pero imaginaros una persona que dice que ha estado en la Antártida y que ha visto un cubo gigante y que a las redes sociales le encanta esto? Y hay mucha gente que no, pero que sí. Vamos a hacer un polígrafo. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría demostrar lo que realmente has visto? Sí, no. No digo que sea esa persona en sí, sino cualquier testimonio. Sería algo bastante épico. O una persona que se dedica a la divulgación, que cree en algo, demuéstralo. Podría ser, creo que algo maravilloso a nivel audiovisual. Traer profesionales que analicen el cerebro. ¿Cómo funciona? Señores, los procesos. Obviamente todos hemos escuchado o hemos leído las lecturas de Jacobo Gainberg sobre Letís, lo que es el concepto de los viajes astrales, las percepciones, el chamanismo. Es decir, un rezo mismo. Cuando uno hace una meditación, estos, vamos a decir, estados alterados de conciencia, todo el mundo conoce esto. ¿Pero se ha profundizado a un nivel audiovisual? ¿Se ha demostrado como, por ejemplo, un sacerdote rezando, o por qué no, un monje budista rezando esas meditaciones, esos oms, ese tipo de mecanismos? ¿Se ha estudiado y se ha mostrado a la gente realmente si es o no es? Porque hablamos de eso. No de mostrar, sino de la verdad. Sea cual sea. Y es lo que realmente creo que la gente quiere. La verdad, sea cual sea. Las regresiones a las vidas pasadas. Sueños. Todos estos conceptos. Nos podemos ir a lecturas del psiquiatra Brian Ways, si no recuerdo mal el nombre, donde realmente muchas personas han vivido vidas pasadas. ¿Se puede conseguir y mostrar al mundo realmente esos viajes? Es decir, ya sé que a un nivel de realización es complejo. Sabéis que no me gusta lo fácil. Nunca me ha gustado lo fácil. Y si a veces he ido lo fácil a nivel de producción audiovisual es por limitaciones. Siempre he estado limitado hasta la hora de expresarme constantemente. Señores, y os repito que un día hablaré de eso largo y tendido. Pero si imagináis poder mostrar al mundo cómo es este proceso. Si realmente se puede llegar a demostrar cómo necesita el fenómeno, sea cual sea esta evidencia científica. Obviamente esto es una representación de un set de diálogo, de tertulia, de debate enfocado con el fenómeno. Creo que es fundamental, ¿de acuerdo? El poder realizar lo que algunas personas habrán visto en algún programa español donde hay un debate. Pero enfocarlo al fenómeno Omni con personas válidas, con personas, no digo que se dediquen a la ufología, sino válidas. Y sobre todo, esa ayuda científica o experimentada en diferentes campos. Desde especialistas de CGI para desmentir casos o aprobarlos. Militares, psiquiatras, psicólogos. Todas las disciplinas necesarias para abordar un tema en cuestión. Bien, esto obviamente es una idea. A nivel creativo, crear un platillo de 6 metros de hierro puede ser algo laborioso y costoso. Entonces, hay que ser lógico y prudente, pero conseguir ofreceros algo así. Creo que uno de los puntos más importantes, que también se tiene que buscar la viabilidad y el desarrollo, es... Nacho, tú antes hacías visorios nocturnos, ¿por qué lo dejaste? Por tiempo. Como bien sabéis, he sido papá y he tenido que dejar muchas cosas de lado. Pero la gente lo que quiere ya no es el hecho de pasar el rato viendo objetos en el cielo, sean cuales sean, sino realmente ir a buscar el contacto, señores. Os imagináis a través de meditaciones con grupos, que no os preocupéis que estarán las líneas abiertas para que podáis escribir y participar, es decir, ser algo interactivo de todas partes del mundo. Nos centraremos más de momento en toda la región de Europa y de México, pero, señores, no hay limitaciones, ¿de acuerdo? Imaginaros a realizar este tipo de meditaciones grupales en busca del fenómeno. Obviamente con los mejores equipos, señores. Y si no son con los mejores equipos, visorios nocturnos de tercera generación serán lo que se consiga, pero con cara y ojos. Imaginaros ir a buscar el contacto de todas las maneras, desde CE5, meditaciones, simplemente a la caza de lugares calientes, lugares donde se hacen estos avistamientos, es decir, irnos directamente a por las pruebas, señores. Irnos a por las pruebas. Es muy loco y es algo maravilloso. Esta representación es bastante interesante, pero el enfoque de lo que serían los ojos celestiales es algo fundamental. Es buscar sistemas, dispositivos, ojo, para poder tener los máximos ojos en el cielo. Dado que no nos dejan lanzar un satélite. Buscar todas las alternativas. Drones, pero no drones de juguete, ni drones estilo DJI, sino drones con capacidades de vuelos de 4 horas. Imaginaros las grabaciones constantes en lugares, grabaciones en directo, los mejores momentos, anomalías, estar detrás de cada una de estas cosas y tenerlas en directo, señores, sería algo brutal. Creo que uno de estos grandes puntos es juntar todas las comunidades de México, en este caso de Jaime, Verdad Oculta, y muchas más comunidades que se van a unir, hacia la colocación de ciertos puntos estratégicos de cámaras. Que la gente tenga acceso a esa información. A tener monitoreado todo. Mucha gente le gusta el tema de Juanito Juan, el caso de Juanito Juan, el cual estoy un poco encima. También os digo que hay novedades, pero claro, yo creo que es un tema legítimo. Es decir, es buscar, oye, ahí hay una zona caliente, ¿está sucediendo algo? Vamos a colaborar con ello y vamos a colocar una cámara 24-7 grabando. Para tener las mejores pruebas y las mejores evidencias de lo que ocurre. Es decir, estar detrás de los casos a un nivel audiovisual superior. Y este camino, que es el que el fenómeno necesita, esto únicamente solo yo no lo puedo hacer. Entonces, creo que el proyecto que hay aquí detrás es genial, es enorme. El regresar docu-series, irnos a la Antártida, ir a otros lugares, ¿se valorará? Claro que sí, pero el conseguir, dar el salto que necesita la ufología a todos los niveles, lo tenemos que conseguir. Nacho, ¿estás ocupado? Sí, mi trabajo no es únicamente hacer vídeos de YouTube, si lo sabéis, ni en Facebook. No, estamos detrás de muchísimas cosas. Espero que os guste. Me encantará leer vuestros comentarios, vuestro feedback. Vamos a dejarle un bonito mensaje al último vídeo que suba Jaime Maussan. Y si os apetece, en su vídeo vamos a decirle, oye, Jaime, la idea no es maravilla. Queremos llegar al fondo de la cuestión del fenómeno Omnic, sea cual sea. Amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Lo iré desarrollando, esta información, es decir, paso a paso. Aquí hay muchísima gente trabajando en ello, es decir, hay una coalición de todos los países, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a conseguir grandes objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está claro es que la unión hace la fuerza. Todo lo que yo pueda aportar para poder fortalecer el fenómeno Omni, lo voy a ofrecer, como siempre. Espero que os haya gustado el vídeo programa, y nos vemos en el siguiente, amigos. Me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!